Noticias Buenas a todos, soy Vene Y bueno, tengo noticias buenas y noticias malas que contaros Bueno, desde hoy, lunes 1, ya hemos podido descargar desde las 7 y media tarde más o menos La actualización es que nos dijeron que sería para el martes por la tarde Pero bueno, nos ha adelantado para que tengamos un día para descargarla Aunque todavía no está disponible lo que sería el DLC Lo que sí podemos notar son cosas como han puesto desafíos diarios Que me lo podéis ver ahí arriba, ¿no? Si ha metido el cuadrado me sale el desafío de hoy Por ejemplo, desmatar a 150 zombies con el subfusil Si lo conseguís os dan una medallita, bueno, experiencia Yo ahora mismo ya no puedo subir más experiencia Estoy al máximo de todo, de maestro Pero si subo me han dicho que se bloquea o algo así Porque se ve que tienes que conseguir todas las armas al máximo Todas las insignias o no sé qué De momento pues lo voy a dejar así Después de que salga el mapa Y juguemos un par de partidas y eso Pues lo intentaré subir y ya haré un vídeo sobre eso Bueno, no nos olvidamos de esto aparte Bueno, ya podéis ver también algunos cambios gráficos, ¿no? Sobre los caramelos, sobre todo Si los personalizas pues Veis que los mega brillan y tal Y aparte que ya nos pone que hay cuatro nuevos Aunque no se pueden ver, ¿no? Desde aquí Ahora os lo enseñaré como podéis verlos de otra manera Bueno, vamos a lo primero Lo más importante, que es lo que os decía Es que hasta todos pensábamos que ya podríamos jugar hoy Al poderse descargar hoy Pero no es así Luego hemos estado pensando que a las 10 de la mañana Ya podríamos jugar como cualquier DLC de otros Call of Duty que hemos tenido Pues tampoco es así En la página de trigo oficial han puesto que hasta las 8 de la tarde de mañana De mañana, hora española, no se va a poder jugar Si estáis en otro... O sea, si estáis en América Pues contad unas 6 horas O sea, entre las 11 de la mañana O sea, de allí, de América Desde las 11 y las 2 de mediodía Ya podéis jugar vosotros Nosotros en España hasta las 8 Bueno, esto es la mala noticia Que ya estábamos todos con el mono Pero bueno, pues mira Nos joden los planes Y ya veremos lo que hacemos Bueno Lo que ya podéis ver también Si vais a los trofeos Podéis ver los trofeos Yo me los he apuntado aquí Bueno, hay 10 trofeos El primero es un oculto Que está claro cuando leas los demás trofeos Que es el easter egg Está clarísimo Pero bueno De momento pues lo dejamos El siguiente trofeo está en alemán Aunque lo he traducido Voy a intentar decirlo Pone Dermestrendrochenchuchen O algo así Lo he traducido Por el Google Y pone Maestro arquero ¿Vale? Lo que hay que hacer Pone Consigue todos los arcos antiguos De Dermestrendrachen O sea Ya sabemos Que Bueno O creemos Que va a haber 4 arcos Como si fueran los bastones de Origins Vamos Yo creo que va a tirar por ahí Bueno El otro trofeo es Todos abatidos Mata a toda clase de zombies Con un cañón automático En Dermestrendrachen No sé si será un arma construible O será un arma especial O una especie de arma trampa Que hay por ahí No sé bien bien como será La verdad No tengo ni idea Habrá que esperar El tercer trofeo Se llama Arqueado Mejora Ira De los antiguos En Dermestrendrachen Yo creo que esto será Uno de los arcos Más que nada Que se llama arqueado Será uno de los arcos Que se llamará Ira No sé Será el mejor arco Será No sé Será un arco Ira Yo creo De fuego Un demonio de fuego Creo eh Lo llevo por ahí No sé Ya veremos Habrá que esperar también Pero yo creo que será eso Luego 4 No tan grande Atrapa y mata A un Panzer Soldat Con la Gagnaroth DG4 En Dermestrendrachen Bueno Ya sabemos Como se llamará Una de las armas especiales Si es que hay solo una O si hay más de una Y será esta La Gagnaroth DG4 Pero esto de atrapa y mata Bueno Pues no sé bien bien Como será Aunque luego hay otro trofeo No sé si es el que viene ahora Creo que sí Mira El quinto sería Bueno el sexto Porque el secreto Bueno A golpes Reanima A dos jugadores Protegidos por el Gagnaroth DG4 En Dermestrendrachen Supongo que esta arma Lo que hará es como No sé Una típica esfera protectora ¿No? O sea Porque si pone Lo de antes En el trofeo Antes de atrapar Y matar al Panzer Pues yo creo que es eso ¿No? Que hará como una bola Que nadie podrá pasar Esa bola Y esta para salvarlos Pues supongo que será eso ¿No? Los protegerás Y tú te podrás meter Para salvarlos O supongo que será algo así Vamos Es lo que me viene a mí ¿Eh? Por lo que leo Bueno el siguiente trofeo Sería el séptimo A toda prisa Compra un boceto De la BGM En Dermestrendrachen Esto recuerda mucho a Buriet ¿No? Que podías coger El dibujo de una pared Y ponerlo en un sitio Pues supongo que aquí habrá No sé O una máquina o algo Que puedas elegir el arma Y luego la pintas tú En algún sitio Creo yo ¿Eh? Que será por ahí Algo así será ¿Cuántos gigavatios? Electrocuta 121 zombies En Dermestrendrachen Bueno No sé por qué 121 Si hubieran puesto 115 Lo entendería Bueno 121 pues No sé A lo mejor es una pista Que nos dan por algo Habrá que contar con ese número La verdad que ahora mismo No me suena de nada Pero Supongo que será Con las trampas eléctricas Que hay bastantes Y tal No creo que haya mucho problema En eso Noveno Hasta la luna Usa todas las Wonderspheres Dos veces En Dermestrendrachen Tengo dudas Si es el salto Si es el salto Ese que vimos Gigante Y que hayan dos ¿Sabes? En vez de un salto Que hayan dos saltos De esos O que sea También lo que sea En el trailer Eso como que está iluminado El suelo de electricidad Y los zombies se elevan ¿Sabes? Yo creo que es más esa Es como una trampa de estas Que es electricidad Y los elevan Más que nada Por el último trofeo Porque dice Muerte desde Agriva Mata a un zombie Al ser lanzado Por un Wondersphere En Dermestrendrachen Pues la La Wondersphere O sea Al ser lanzado No sé si es que Claro que si es el salto Que salta contigo Y se va a la mierda No sé Me suena más que Que sea La trampa esa ¿No? Como que se veían Como salían flotando así Y cuando están flotando Pues le disparas a uno Y te lo cargas Yo creo que será más eso La verdad Pues bueno Estos son los trofeos Habrá que esperar Pero ya veo que Va a ser un easter egg De tela de tela ¿Eh? Porque arcos Mejorar los arcos Va a ser Bastante complicado Bueno Esto sobre los trofeos Luego Por ejemplo Han puesto varias novedades Con esta actualización Si ya la tenéis descargada Que os lo harán O sea Descargarla cuanto antes Para cuando salgan los mapas Ya poder jugarlos Porque los mapas Vienen incluidos ¿Eh? En esta actualización Otra cosa Mira Para verlos Por ejemplo Los caramelos Si os venís a Bacacones Aquí Prestigio Zombies Y le dais aquí Ahí os salen Los caramelos Que has usado Si bajamos abajo de todo Yo porque He usado bastantes Solo habrá uno Que no he usado Creo que es este El de Hora de matar Pues bueno Aquí podemos ver Los nuevos Uno que se llama Cadáver ambulante No sé No sé si es que A mí me da sensación Como que pones un cebo ¿No? Haces como un Zombie Que sea un cebo O algo así Me da esa sensación No sé Habrá que esperar Para verlo Pero me da esa sensación Luego hay este otro Que es Altirugio Letal Que no sé si Si te dará La máquina de guerra Y esto Porque ya lo han puesto Ya si tenéis Giant Yo lo he probado Porque me lo habían dicho Y lo he probado Y en el de Giant Ya sale como power up La máquina de guerra O sea La máquina de muerte La típica de salida Siempre Pero bueno Tiene mil balas Y igualmente Dura 30 segundos O sea que no gasta Las mil balas Ni de coña Pero bueno No sé si será Que te da esta arma Yo es lo que creo Porque si no Es que si no Haría como un tiro doble ¿No? Más daño Más No sé Yo creo que será más eso Bueno Luego Está esta ¿No? Perder la cabeza Está claro Por el dibujo que sale Que dispare donde dispare Las balas van a ir a la cabeza ¿No? Sería como un Daikiri Pero más Más pepino Mucho más pepino Y luego Zona agregatadora Este es el que menos entiendo No sé si es que Al comértelo Los zombies Se quedan cojos O No sé A mí es lo que me da La sensación Lo que pasa es que salen ahí Como debajo de una escalera No sé También habrá que esperar Para verlos Pero bueno Aquí si los queréis ver Ya podéis ver Los cuatro chicles Como os he dicho ¿No? Es sencillo Desde el prestigio Os metéis Le dais aquí A lo del prestigio Y ahí veis los caramelos Simplemente los buscáis Si no habéis comido muchos Pues nada Los vais buscando Y los veréis Y nada Bueno Eso De momento Lo que os decía ¿No? Que pocas detalles Se han visto Seguro que en multijugador También habrán tocado algo Yo no me he metido Yo lo que he investigado Ha sido un poco aquí ¿No? Lo del desafío diario Que yo pues mira Ahora lo voy a hacer Seguro Otra también Aparte de puntos de experiencia Y nada Y eso Y voy a ver No sé si ahora A lo mejor hacemos Un mini directo Por probar ¿Sabes? O si no Lo probaré Simplemente con amigos Para ver si han puesto También algo O la máquina de muerte También está en Shadow of Airville A ver si han puesto Alguna cosita más Pues nada Nos vemos mañana Gana ya Con muchas ganas En el mapa Del Sendraten Y nos vemos Al otro lado